hola queridos amigos de youtube que tal yo soy caótico y en el día de hoy les voy a enseñar cómo subir armas a cinco estrellas esto les puede servir mucho en niveles bajos para poder pasarse fácilmente las instancias y misiones en este momento están viendo cómo abro pescados saco así cajas de armas y cajas de herramientas bueno primero que nada van a usar un vídeo que anteriormente subí en el canal el cual es como auto pescar sin usar ningún programa ni hack ni nada por el estilo así que al final del vídeo quedará el link para que puedan entrar y ver cómo hacer yo ayer anoche dejé toda la noche pescando y saque muchos de estos pescados verdes que me dan cajas de armas de nivel 55 esto sirve para los niveles bajos básicamente y en realidad para todos los niveles solamente que les va a convenir más niveles bajos a niveles altos conviene armarse las armas legendarias las armas naranjas bueno con esto van a poder sacar un buen extra de daño en cual les servirá en los principios para poder bajarse rápidamente los rayos de la distancia y esas cosas gente recordarles que en el canal se está llevando a cabo el primer sorteo que estamos haciendo es un sorteo de 10 dólares el cual pueden usar para ahora que quieran así que por favor al final del vídeo también les voy a dejar el link para que accedan al vídeo para poder enterarse los requisitos del sorteo y esas cosas muchas gracias a todo el vídeo que le disfruten que es necesario ¡Gracias! Bueno, en fin, así como me han visto a mí en el proceso acelerado, es engorroso, pero bueno, hay que hacerlo si queremos nuestra arma 5 estrellas, abrimos todas las cajas, todos los pescados y todas las cajas, y venimos a la herrera y le pedimos hacer una evolución del nivel de estrellas, yo mi primorio ya lo tengo en 4, y empezamos a poner los libros ahí, sacamos, voy a dejar el proceso acelerado de como lo hago y después ver en la parte del plano. En fin, lo que tienen que hacer es agarrar dos armas iguales de la misma cantidad de estrellas, juntarlas, hacer una de una estrella, después de esa de una estrella, la mezclan con otra de una estrella, la juntan y se hace una de dos estrellas, y así sucesivamente con todos los niveles, y van subiendo los niveles de estrellas. Tienen que ser dos armas iguales de la misma cantidad de estrellas fusionadas. ¡Gracias! 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 Bueno, no llegué a hacer los 5 estrellas, hice el báculo 4 estrellas y ya tengo un grimorio de 3 estrellas, necesito otro de 3 estrellas y puedo hacer uno de 4 y ya subir mi Grimorio a 5 estrellas. Yo tenía el nivel 50 en 5 estrellas, pero ahora pueden ver que el nivel 55 en 4 estrellas ya es mejor que el que yo tenía, así que lo voy a utilizar. Bueno, lo voy a acertar y ya tenía el mejor Grimorio. Ahora, bueno, solo faltaría sacarle la gema y engarsarla en el otro Grimorio. Bueno, queridos amigos, lo único que había falta en este momento sería que yo hoy a la noche, cuando me acueste, ponga de vuelta al personaje a Scar, saque muchos pescados verdes y vuelva a sacar más armas y mañana subo mis armas a 5 estrellas. Así que bueno chicos, espero que les haya servido mucho la información. Si así fue, por favor denle un buen like al video, comentenme algo si quieren que explique algo y suscríbanse a mi canal, aquí tiene una campanita para enterarse cuando subo videos y muchísimas gracias, suerte queridos amigos.